Truco de madre, cuando comáis naranja, no tiréis las cáscaras, porque os pueden servir para dejar muy limpio el microondas. Lo metemos dentro, lo ponemos a máxima potencia unos 3 minutos. Este vao que queda dentro del microondas, es lo que hace que ahora al pasarle un paño se quede súper limpio. Aprovechar este truco que oirá muy bien. Ah, y por cierto, este truco también lo podéis hacer con las pieles del limón, que a los otros nos lo dijo una seguidora que se llama Tracto. KBG. Muchas gracias por el consejo. Cocina con mi madre. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho o clica en cualquiera de estas imágenes y mira nuestras recetas.